Bueno, señores, bienvenidos. Uy, Carlos. Casi, casi me obliga Katherine a decir una boconada al aire. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una edición más de La Hora del Té. Quiero contarles que ando estrenando camisa. Hombre, qué bonita tu camisa. Por favor, enfocadme mi camisa, que la gente mire la sensualidad que me acompaña hoy. Qué bonita camisa. Miren ustedes qué hermosa camisa. ¿Quién te la compró? Me la regaló mi esposa. Vaya, ya por fin no te da la camisa de niño bueno. Y me la regaló de Navidad. ¿Y de qué religión es tu esposa? No, no, no. ¿Es china tu esposa? Lo que pasa es que hasta ahí me la pongo. Ah, ya. Es que yo ahí soy, yo las cosas las guardo. ¿Vos como viejito? Sí, o sea, por ejemplo, yo tengo tenis nuevos que tengo meses, más de un año tengo de tener. ¿Por qué los compras? Porque es que los que ando todavía sirven. Ah, o sea, entonces ¿por qué compras otros? No, me los regalaron. Ah, ya. ¿Quién? Entonces los voy a... Marisol. Entonces voy a usar mis tenis nuevos hasta que estos que tengo ya no funcionen. Que ya están dejando de funcionar. Ya están. Porque a mi tenis izquierdo ya le suena algo, ya suena mi tenis. Ya te parás en un chicle y dices, mmm, de menta. Es correcto, sí. Que le sube el audio a Carlos, me dicen. Gracias, Cárdenis, muy amable. Ya, ya le subí. Ok, bueno, pues bienvenidos a una edición más de La Hora del Té. Hoy... ¿De qué es el tema de hoy? El tema de hoy... Ah, ya me acordé. El tema... El tema de hoy es el pariente que vive en los Estados Unidos. Levante la mano quién tiene un pariente que vive en los Estados Unidos. Giovannotti, Johnson... No importa el estatus migratorio, ¿no? Ah, no, yo tengo de los dos estatus migratorios. Yo tengo también de... De los legales y de los que andan chivamente. Pero fíjate que yo tenía una prima en los estados que se fue a vivir legalmente porque se casó con un gringo. Y dijo, a mí esta papá, los estados no me gustan. Y se regresó. Qué bruto. Y le dijeron... Con todo respeto. A mí esta papá, los estados no me gustan. Y se regresó. Yo más bien, a donde no tengo familia allá es aquí, más bien que no tengo. Sí, casi toda la familia de Fer se fue a vivir a la poderosa Nación del Norte. Sí, mi hijo sigue aquí, aquí está mi hijo, enfoca a mi hijo. Pero este está esperando que lo llamen. Ah, no, este está allá con media maleta hecha. Tiene siempre una maleta hecha por si acaso un día recibe llamado. Ahí está mi hijo. Me gusta que mi hijo se pone... Sensual, hermano. Se pone sexy. Mi hijo anda en busca de novia, es un buen espécimen, habla inglés, maneja guard, maneja el office 2013. Tiene todos los dientes. Tiene todos los dientes. Vacunado. Medio chuecos, pero ya se les están componiendo. Ah, frenidos ya se los están quitando. Ya le quitaron los frenidos de abajo. Hoy se los quitaron. Y veo que ya por fin optó por rasurarse. Gracias a Dios. O es que tuviste que pagar por... Gracias a Dios, pues ya se afeitó. Llegaste a un acuerdo económico para que quítate a papá. Y pues no anda el pelo... No, pues ya está madurando ya. Sí, ya, ya. Ya está madurando. Ok, bueno pues ahí está entonces. Tiene ese acento sanpedrano que a la mujer le encanta. Le encanta a la mujer. Él usa por ejemplo bastante la palabra macizo. Ah, macizo. El sanpedrano dice mucho macizo. Ah, mira. Y el sanpedrano en vez de decir charamusca dice... Topollillo. Topollillo. Y en vez de decir pulpe dice trucha. ¿Él habla así? Sí. Y en vez de decir bicicleta ahí es en baica. Ah. Y en vez de decir ventilador dicen abanico. ¿Abanico? Abanico dice sanpedrano. Discúlpeme si usted es sanpedrano y me está viendo abanico. Es otra cosa. Es otra cosa. Ahí están mal ustedes porque abanico es el que usan las doñas en las épocas medievas. Sí, abanico es el que usaba, lo comía. Sí, lo comía. Ese es abanico. Quiero que por favor enfoques lo que tengo aquí. Un pase doble para el concierto de Alejandro Sanz. No, vos no. No, vos no puedes partir. Vos no, Catherine. Vos no. Bueno, entonces usted en este momento tómese una fotografía en Twitter. Fermar el HNC A y un bajo a costa. Y escriba en un papel un mensaje para Alejandro Sanz. Y un mensaje de amor para el país que tanto lo necesita. Y taggea a Alejandro Sanz también. ¿Qué tal que le conteste? Y que ha de estar loco porque llevamos una semana que la gente lo está taggeando. Ha de estar loco el hombre. Pero esperemos que conteste. Ha de estar enojado más bien. Correcto. Pero bueno, vamos a irnos con el primer corte. Ya empezamos con las notas. Catherine Chavez. Ok, bueno, pues el pariente gringo. Ese pariente que cuando viene de visita no se pone bien contento porque le van a traer cosas de allá. Esa maleta que huele a tienda gringa. Qué bonito el olor a tienda gringa. Cuando abren la maleta y vos entiendas que el olor a primer mundo. Qué bonito. Bueno, pues vamos a irnos con un corte. Señoras y señores, saludamos rápidamente a la gente de Claro, patrocinador del app de La Hora del Té. Descargue usted el app y podrá escuchar ahí todos los programas de La Hora del Té y La Hora de Despertarte. Además de escucharlo también en vivo. Así que ya saben, Claro, beneficios increíbles. Quíntuple, a veces hasta sextuple con Claro. Así que ya sabe usted y aproveche los Super Packs. Señoras y señores, vamos a irnos con el primer corte. Ya volvemos, esto es La Hora del Té. 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 Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya. De mi México querido, el que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mamá, ¿a qué hora viene mi tío? No sé. Y no dijeron que a las dos se vienen los amantes. Ay, ya va a venir, espérense, Mauricio. Es que ya va a venir, ¿va? Sí. Ya va a venir. Sentate, para que es tonto, mi pote. ¡No me va a ver nada, tonto! Pero es que él me midió, yo me midió el pie, así, con una cartulina y se lo llevó. Y yo lo mandé. Hombre, no me digas vos, malcriado. Perdón, mamá. Pero ya viene. Ojalá no te traiga nada a vos y me traiga la maleta llena de cosas a mí. Hombre, no me importa. Tonto. Entra, vení conmigo, Mauricio. ¡No quiero! Ya viene, mamá. Sí. Ahí viene, mamá. Ahí viene. Ahí viene. Mamá siempre me decía, ratón y queso, amigos son. No te confíes de nadie, que el más... Espera, está como cambiado esto. Veinte litros de acetona, los micrófonos... Ese tío que viene a los estados, Fernando, y quizás que en la maleta que trae, algo te va a tocar. Y que ese tío... Aunque eso no tienes reo. Ese tío que aquí es visto por la familia como muy cool. Correcto. Aunque allá sea vago. No, allá puede ser cualquier cosa. Allá es vago, pero aquí es cool. Pero aquí en la colonia, la colonia se prepara para el recibimiento del tío. Ah, no, olvídate una cosa. Y viene contando él cómo son los moles, cómo son las gravas eléctricas. Cómo es un avión por dentro. Y la gente está... La gente va usualmente... Ahorita vimos el caso del pariente Juan Carlos Pineda. Correcto. Que él llegó solo, pero en realidad va toda la familia a traer el aeropuerto al pariente gringo. No solo va toda la familia a recoger al pariente, lo va a dejar. También lo va. Y cuando digo que va toda la familia, que es un consejo a la hora del té, no vayan todos. Sí, porque después no caben. Porque es cierto, van el perro, la vecina, el gato, la lora, la tía, la comadre. Van entre ciencias personas un carro, que cuando viene el tío con las veinte maletas, ya no hay a dónde ir. Ya no caben. Desde ahí el hombre se siente triste por haber vuelto, porque le toca ir así en la paila. O van en tres carros. O van en tres carros, pero aún así le toca ir apretado. Sí, va apretado. Va así, entonces digo, pucha, vino a Honduras, ya. Ahí lo ven la casa, hombre, y con la gana de ir a traerlo todo. Hagan una fiesta en la casa de recibimiento, porque el aeropuerto de Toncontin, aparte, discúlpenme, que es un poco horrible el aeropuerto. Sí, y el parqueo es bien cómodo, y la gente es bien salvaje también. Es correcto, la gente es salvaje. ¿Has visto que en Toncontin la gente se estaciona en cualquier lado? Sí, porque no hay muchos parqueos, porque el aeropuerto es chiquito. Es el aeropuerto, no sé, el de Nicaragua, pero es el más feo de Centroamérica. Sí, no, perdón, pues, pero es el más feo que hay. Y te has dado que en Toncontin hay un pasillo con un montón de locales vacío. Sí, el de Nicaragua, que ahí no hay nada. Es una gran aburrición la que hay ahí, mami, es bien aburrido ahí, hombre. Y, bueno, entonces eso, o sea, no hay mucho espacio en Toncontin para que vaya con la mitad de la colonia Kennedy a recibirlo. Sí, no vaya, no vaya. Va a la mitad de la Miraflores a recibirlo. Sí, están asomando, es así. Cuando, esperando que... ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Y allá viene el tío. ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Ahí viene, hombre, cuáles la gai! ¡Viene! Sí. Y no solo eso, que como cuando viene el tío, ahí va la gente saliendo, va un montón de gente saliendo del avión, y cuando viene el tío, todo el mundo quiere entrar, entonces no deja salir a otra gente. Y le van a dar el abrazo ahí. ¡Corre! ¡Ven lo que salga el señor, hombre! Y la casa se lo da. Va todo, y van con parca. Sí, ahí se va a pagar que tiene 50 pesos ahí. Sí. Pero, de verdad, entonces, y cuando lo van a despedir, otra es la misma historia, que el hondureño quiere ir a despedir al pariente a la puerta del avión. No se puede. Y arriba es bien chiquito. Sí, sí. El aeropuerto de San Pedro Sula es un poquito más grande. Ah. Sí, el de San Pedro Sula es más grande que el de acá. Sí, va. Cualquier cosa, por ejemplo. Pero a veces apagan el aire ahí. Uy, San Pedro. Sí, San Pedro Sula sin aire es invivible. Sí, saludos a la gente. San Pedro Sula, sí. Ok, bueno, pues, también, Carlos Acosta, ese momento en que uno mira que entra el tío con la maleta a la casa, y vos quedás viendo la maleta casi como que tuvieras mirada rayos X para ver qué es lo que hay adentro. Alguien me trajo. Sí, y pone la maleta, pero no la abre inmediatamente. ¡Qué horrible ese momento! Sino que se sale del cuarto y se va a sentar a la sala. ¡Aaah! Y se senta en el día y le pregunta, ¡ah, vos contame! Y empieza a platicar, y vos estás así como, ¡ay, mi regalo! Mi regalo, y mi papá. Mi regalo. Y no puedes apresurarte por tu mamá. Te regaña porque a tu mamá no le importa. A tu mamá lo creo que realmente es que le dirá a su hermano que no lo ha visto hace 10 años. Exacto. Pero usted no, usted es interesado, a usted no le importa el tío. Usted probablemente ni lo conoce. O sea, usted nació cuando él ya estaba allá. Exactamente. Y después abre la maleta, ya al rato, que uno está ahí como idiota viendo la maleta. ¿Puede volver a hacerle como, cómo es eso? Cuando se siente el tío en la sala, que ya empieza a preguntar cómo está el país. Tráeme una... Y el tío de los primeros dice, tráeme una bananita. ¡Ah, tráeme! Tengo 10 años, debo echarme una banana. Vamos a Vigo, tío. ¡Ah, sí, vamos a Vigo! Entonces viene... ¿Y qué es lo que pasa? Que viene el tío y abre la maleta y vos decís, ojalá que mis regalos los haya empacado en cimita. Ya, claro. Y entonces saca los primeros regalos y el tuyo te dice, el tuyo te lo voy a dar después porque es que viene abajo. Y tus hermanos y tus demás primos andan todos con pichingos nuevos y a vos te toca esperar. Y ahí vuelve a sentar él y empieza, seguime contando vos. Y le sigue contando cómo está el proceso electoral, cómo está el montado y el Olimpia, cómo está... Todo eso le está preguntando. Y suerte que la aerolínea... Porque a veces la gente que ha vivido en los estados por mucho tiempo viene hasta con seis maletas. Sí, cierto. Y siempre, o puede pasar a veces, y no, es que tu maleta no me llegó. Y eso es horrible cuando la aerolínea no trajo la maleta. Y que uno está llamando y la... No, en tres días le viene. Y a vos, no te importa tu tío durante estos tres días. O lo que querés es que llegue la maleta. ¿Querés que te cuente algo que le pasó a mí? Fíjate que una vez una aerolínea me perdió mi maleta. ¿Te la perdió? O sea... ¿No llegó con vos? No vino... Primero no llegó con... Entonces me dijeron, no, mire, su maleta va a venir hasta mañana. Entonces vine y yo le dije, poche, ¿cómo está? Y le digo, vayando ese pie de dientes. Y entonces vino y pasó una semana. ¿Y tu maleta? No me daba la maleta. Y yo iba todos los días al aeropuerto. Y compré ese pie de dientes. Ah, ok, lo importante. No piensen ustedes que estuve toda la semana. Y entonces vine y le dije yo, ay, no, maleta. Entonces vino la aerolínea y me dijo, fíjate que su maleta va a ver. No. Entonces le dije yo, pero fíjate. Entonces vino el brother y me dijo. Ponga aquí en este papel todo lo que usted traía en esa maleta. Uy, uy. Traía un play. ¿Ah? Traía un oso panda. ¿Está seguro? Le dije yo. ¿Está seguro? Le dije. Sí, me dice, porque su maleta se perdió. Entonces vamos a hacer un cálculo en base a lo que usted trae. Y se lo vamos a pagar. ¿Está seguro? Le dije yo. ¿Está seguro? Uy. Traía unos diamantes, fíjese. Y entonces, sí, me dijo él. Entonces, bueno, dije yo, está bien. En eso vino un brother y me dijo, vea aquella bodega que está allá. Me dijo, vamos. No, no, no. Pero no. Ay, ay, vamos. No, él me dijo, vamos, porque me dijo, ahí está su maleta. Y entonces entré a la bodega. Y había un montón de maletas tiradas adentro de la bodega. Buah, una maleta buena, dijiste. Y entonces encontré mi maleta. Y entonces cuando aperate y saco la maleta y abro la maleta y me habían robado unas cosas. Pero no solo eso, me habían metido otras cosas. No, hombre, qué bien. Es que así debería ser. Si usted es ladrón y nos está viendo. Que fijo hay algún ladrón viendo. Sí, más de alguno. Fijo fijísimo. Más de alguno está viendo en tele que es robado. Sí, sí, en tele robado. O al terminar programa, va a ir a robar. Siempre pues le pedimos que no nos robe a nosotros. Sí, porque nosotros lo estamos entreteniendo. Sí, y nos cuesta, y nos cuesta. Sí, y nos cuesta. Pues entonces me metieron unos zapatos. Bueno. Un CD de Bob Marley. Bueno, a mí me lleva Bob Marley. Ropa interior de mujer. Y la andás puesta. No, 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 no. Además fue ya días. Ay, ajá. Ya no la uso. Entonces vine yo y le fui a decirle al de la aerolínea. Mira, le digo, ahí me robaron unas vainas. Le dije yo, pero además me metieron otras. Y entonces vino él y me dijo, ¿sabe qué? Ponga en esa lista lo que le robaron. Seguro, le dije yo. Mi colección de relojes, hombre. Ahí la traen la maleta. Y me regalaron dos pasajes. No, hombre, jurá. Como a los dos meses me volví a ir. Y dije, ay, ojalá me pierdan la maleta. Sí, mire, recomendación de Laura del Té. Cuando usted vaya de viaje, usted tiene opción a llevar una maleta en mano. Lleve ahí para sobrevivir unos tres, cuatro días. Porque a veces pasa que le pierden la maleta. Y obviamente no sea papo. Las cosas que son caras, lleven esa maleta en mano. Ya hay gente que está posteando en las redes sociales que quiere los boletos para el concierto de Alejandro Sanz, que es el próximo jueves. Es un pase doble. Son dos boletos los que vamos a regalar. Así que usted tome una fotografía con un mensaje bonito para don Alejandro. Para que él sepa que somos un país de amor. Ganar en tele es mucho más probable que ganar en lo que hacemos en radio. Sí, porque el programa dura menos y lo vamos a regalar hoy mismo. Correcto, póngase pilas. Así que participe usted. Saludamos a la gente de Coca-Cola. Miren ustedes, nos acompaña Coca-Cola aquí. Recuerden ustedes que esos momentos coleccionables, esos momentos especiales, usted los tiene que acompañar con Coca-Cola. No hay placer más grande en el mundo. No existe, no lo ha descubierto el ser humano. Porque es como modelo Charly. Mira qué pinta le da. Uy, ven tan locos de Coca-Cola ahorita. Como champúes la van a echar. Ok, tome una Coca-Cola. Coma estos calos. Con tres, cuatro hielos y tomas una Coca-Cola. Que se le dan las lágrimas a uno. No lloro, porque está llorando, no sé. Bueno, pues recuerden ustedes, Coca-Cola en esos momentos especiales. Vamos a irnos con notas. Seguimos viendo esta historia de Juan Carlos Pineda viniendo de los Estados Unidos mientras Bimbo, su pariente hondureño, lo espera. Ya volvemos. Esto es La Hora del Té. Son tres fronteras las que tuve que cruzar Por tres países anduve indocumentado Tres veces tuve yo la vida aquí a arriesgar Por eso dicen que soy tres veces mojado Hola, tío. Hola, tío. ¿Qué tal? ¿Era usted? Hola. Ah, ya, Iván va adentro, va adentro. Vaya. Eh... ¿Cuánto es... Eh... Mira, mira, eh. Si él... Si él envía, ¿cuánto es un dólar? Eso es... Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Vaya, ya tengo un cambio, papá. Vaya. Mira, mira, ¿qué grande estás, hombre? Has crecido, ¿cómo estás comiendo? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo que te llamas? A Caudieros en el avión. ¿Cómo que te llamas vos? Mauricio. ¡Mauricio! ¿A vos sos bimbo? Sí. Mira, a ver, ¿cómo estás? ¿Está gordito, ah? Un poquito, tío. Ah, mira este... Ahí es, buena familia. Llegó el tío. ¿Y tu mamá? Ya viene, que anda comprando la comida. Coño, qué calor hace aquí, ¿eh? Mira, esto está... Qué tarde. Mijo, ¿qué tarde? Tráeme agua, algo así, mijo. Pero usted es de aquí Honduras. De Honduras es usted, tío. Así es, mijo. Vaya, trágame algo ahí. Mira, aquí hay... Hey, 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 tienti. ¿Torino? No, el mejor es el claro. ¿Claro? Claro. Claro que sí, es mejor. Ok, ok. Está bien. Mira, como hacemos unos negocios aquí, vengo a darle duro a este país mismo, a darle duro a representar Honduras en el extranjero. Vengo a hablar con alguien. Artista. ¿Tú conoces de artista famoso aquí? Que están pegados. Necesito un palo para llevármelo allá, Miami. ¿Cómo se llama eso? Ice. Jujito ahí. Una esmenta. Deja ice. No, 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 no. Hielo. Hielo, hielo. Ah, hielo, 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 hielo. ¿Sabes qué tengo ganas, Sobrino? De unos moros con cristianos. Chupando los dedos. ¿Qué quiere, tío? ¡Qué cosa más grande eso! Unos moros con arroz con ciduel de papa. Tío, alea, ¿cómo no quieres, tío? Es lo que come la madre cuando viene. Baleada. Me suena, me suena. ¿Qué? Eso es como una arepa, ¿verdad? No, es una tortilla. Sí, pero como una arepa. ¿Qué es una arepa? Arepa, es de masa. Sí, es una tortilla de harina. Ah, sí, me recuerdo eso, yo me recuerdo. No, está bien, no. Todo lo que tú quieras, chupo. Porque un mexicano al que llamaban Juan me dio la mano que si no estuviera muerto. ¡Pueso, tío! Adiós, Colorado, Nevada y Orego. Adiós, les dice el mojado Que se empapó de sudor Tío, ¿y estas qué son? ¿De qué? ¿Estas qué son? Ah, una gafa, mijo. Gafa. ¿De Ray? Ray. ¿No vas a creer que es lo que compré en China? No, 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 no. Come, ticho original, papá. Esto es obvio, tío, tío, mira. Y tal, esa cosa mejor que el de Farruko. De verdad, mejor. Eso es mejor, papá. Eso va a pegar aquí donde yo lo traigo ahorita. Es mejor. Eso lo vamos a montar. La aduana quiero hacer aquí. Necesito que me lleve mañana mismo. A la aduana. Ok. Bien, eso, eso, eso. Es la actitud. Y este, ¿se quiere? No, 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 aquí. ¿Se puede pasar a claro decirlo? Sí, me imagino. Pero mañana me lleva a claro también porque necesito, bueno, comprar el chip. Ahí le ponen quíntuple. ¿No, en serio? Quíntuple le da, creo. Sí, sí, me imagino todo eso. Vájale aquí, tío. Vájale, vájale. ¿Qué? Bueno. Pareces puertorriqueño allá en Estados Unidos. Tranquilo. No, no, no. ¿Cómo tú me puedes decir que yo me cuide aquí en mi propio país? Sí, en mi... Cállale, cállale. Estamos bien, tranquilo. Quiero que me calzado. Pobrío. No, ¿cómo tú me vienes a decir esto? No, 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 no. Coño, quédese ahí. Tranquilo, hijo. Tranquilo. Le voy a dar su cosita. Ya. Tranquilo. Coño, ¿es posible esto? Me estás diciendo también. Que alguien que trabaja en la política tiene en las calles a su mamá y no le compro una... que le parta un diablo. ¿Es cierto? Eso... Es que para ahí no puede estar así. Atraiga una tenaza y no ando... Se me perdió la llave la manesa. Bueno, te dejo. Tío, cacho, eso está bueno. Y yo creo que me queda. ¿Eso qué es lo puesto? Tío, ¿no? Yo, yo cacho, que anda tan, tan bueno. Mira, esta me la regaló un DJ ahí. Es amigo, un amigo. Póntela. Tío, mira. Ah, ah, coño. ¿Qué es lo? ¿Te gusta? Sí, sí, está bien, tío. Ah, huele a nuevo. Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar. Sí, mira, este... Pero, si querés te doy otra porque no te queda algo así. No sé. Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley. Porque estamos ilegales Y no hablamos el inglés. Ok, es importante ver como a Bimbo lo que le importa es lo material, ¿no? Es correcto. No le importa que el tío ha dejado de ver a su familia por tanto tiempo por ir a superarse a Estados Unidos. Y el típico hondureño que se va a Miami y regresa hablando así. Una semana tiene y ahí regresa hablando así. O el hondureño que va a España y luego salía en una brother que en San Pedro Sula le habían abierto la maleta y diciendo pues hombre que me han abierto la maleta y la brother era como de progreso. Sí. No, pues qué barbaridad hombre que me han abierto tío me han abierto la maleta. Ahora el hondureño se va a Miami y a las dos semanas está hablando así. ¿Como cubano? Como cubano puertorriqueño colombiano mexicano. Como que usted está hablando con un daddy yankee. Sí, así regresa hablando y ya se le olvidan las palabras. ¿Cómo es que se dice? ¿Cómo es que se dice? Sí, la jacket tráeme la jacket. Y el otro ¿Qué? Qué bonito lo vi tío. Ahora una cosa importante el tío a veces reparte pisto y cuando reparte pisto lo reparte en dólares. Y cada dólar es un 22 pesos hoy mañana un 23 y el lunes un 24. ¿Vos sabes que mi abuelo a quien le mando un saludo que vive es Houston Taxi. ¿Y es que te está viendo? No. ¿Y te paga saludable? Ah, porque ¿qué tal que sí? Ah, bueno. Ahí está el atletelevicentro. Cuando va, por ejemplo, mi hijo o mi sobrina y le da... Tira ahí. Tampoco tira un montón, pues, pero en dolarianos, pues. Correcto. Y en dolarianos. ¿Cuándo fue la última vez que este fue? Fue en el 2014. Lo veo con los ojos llorosos y a mandarlo otra vez, pues. Yo le iba a mandar ahorita y no quiso. No quisiste ir. No quisiste ir. Este tipo de como papo. A él le gusta y andar con miedo. A él le gusta andar asoleado todo el día. Sí, lo que le gusta. Y pues no fuiste. No quiso. No, no. No quiso. ¿Cómo hay gente que... Es que hay gente que hacía. Este tiene visa y todo. No, no quiere ir. Y el que no tiene se muere por ir. Sí, el que no tiene se muere por ir. Ahora, es importante también, Carlos Acosta, ver que los regalos han cambiado. Porque antes, cuando los guirros éramos nosotros, lo que te traían eran chocolatitos. Ahora, como de esos ya venden aquí, que eran chocolates gringos. Y con eso lo casaqueaban a uno. Ah, tenga. Y te daban una bolsa de Milky Way a uno, Butterfingers al otro. Ya con eso tienen. Ahora la gente pide celulares. La gente pide celulares y tablets. Televisores, tablets. Hoy la gente pide que generalmente el celular que te traen es el del tío que ya no usa. Es correcto. Como allá ya lo cambió. Allá por el iPhone 8. Sí, allá sí. Y a usted le dan el 3. ¡Uy, iPhone! El 3, pero es iPhone. Y hay que ir a 300 lugares para desbloquearlo. Sí, porque traen los que no son de SIM. Ajá, exactamente. Y uno va feliz cuando va. Sí, dice Sprint. Ah, ¿qué es Sprint? Es Sprint. Ajá. Es cierto. Y ese no usa, no usa, no sé, pero yo creo, creo, no sé si todavía hay empresas que no usan el SIM. Creo, no sé tal vez. Sí, es cierto. Sí, sí hay. Y entonces, ajá, ¿y cómo es un SIM? Cómo es cierto, es cierto. De siempre que su tío venga que le traiga el celular con SIM, que es el que funciona acá. Sí, siempre explíquele. Y anda uno viendo dónde desbloquea y te da a veces unas marcas bien raras. Sí, unas marcas ahí. Pero de Grollis, ¿cuál es? Ah, no, pues sí, de regalado hasta quedar morado. Correcto. Bueno, también está aquel tío que ya trae hijos. Gringos. Pero esos ya son gringuitos. Sí. Esos ya nacieron allá. Y vienen acá, como que vienen a las junglas. Ah, no, viene una cosa. Y traen un botiquín de medicina. Sí. Porque ya vieron en internet lo de que el zancudo hondureño es letal. Que aquí hay tres, cinco diferentes tipos de zancudos que a uno lo matan. Sí, entonces... No te van a matar a un zancudo. Entonces lo traen y el brother cuando se baja del aeropuerto queda... Oh, my God. OMG. OMG. Y los primos quieren hacer amistad con él. Quieren entablar amistad con él. Ah, porque él es gringo y gringuito. Claro. Y ha visto cosas que aquí no ven. Y le dice, a ver, Francisquito, usted está en bilingüe. Platíquele. Platíquele a Timothy. Platíquele, Francisquito. Juan. Juan. Don. Usted lo tengo en bilingüe, lo tengo. Lo tengo en bilingüe. Juan. Tú. A ver, y Francisquito está ahí. No, mamá. Platíquele. No, o sea, no es amontuno. Platíquele ahí a Timothy, a su primo Timothy. Lo tengo en bilingüe. Es cierto. Y llega el gringuito ahí, ay, el aire. No, me acampo, aquí no hay aire. No, menos aspa. Ventilador, si querés. Sí, si querés. Sí. Sí. Y hay que darle empujoncito al ventilador. ¿Has visto? Los ventiladores hay que darle empujoncito y no nos arrancan. Y solo toma buen botella. Ah, no, sí, porque no es abulichoso. Se muere, se muere el gringuito. Se le brota el ombligo. Se le pone dura la panza. Bueno, pues vamos a irnos con notas. Seguimos viendo cómo llegó el tío Juan Carlos con acento cubano-mexicano-colombiano. Y le ha traído sus cosas a Luis Mauricio, a su sobrino bimbo que vive aquí en Honduras. Pero antes saludamos a la gente de Kia. Miren ustedes, el poder de sorprender. Espectacular los carros que tiene Corporación Yard. Vaya usted y aproveche garantía de cinco años. Y el Kia Picanto está en 10.900 dólares. Aproveche, muy bonito, muy bonito carro. Cinco años de garantía y el motor es 1.200, que para el tamaño del carro es un motor bastante grande. Señoras y señores, ya regresamos. Esto es La Hora del Té Loco. La potencia musical número uno, uno, banda Ibanez. Toma mi sopa de frijoles ya. Miren, no he comido nada ahí, po. Desde ese aeropuerto, ¿qué es esto? A ver. Tío, es sopa de frijoles. Y es que ya no se acuerda de la sopa de frijoles. Beans. Sí, los beans. Beans. Sopa de beans. ¿Esta tortilla es de masa pura o la compran así? Ah, es de masa. Pero es rico, tío. Pruebla. Ya días, mire. Ya días, no pruebas las cositas. Ahí echas en casita. Sí, ya pruebas. Uy, hombre, ¿cómo están? Oh. Oh. ¿Qué pasa? No, no, no. ¿A dónde le gustan los frijoles, tío? No, no, mira. Yo te agradezco. Mira, yo te agradezco la comida, tío. Está helada, tío. No, 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 no. Llévate esto. Llévate esto. Llévate esto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mira, yo tengo hambre, tío. Tengo hambre. Llévanme un vique. Un vique cerca por aquí. Un vique. Un burguete. Ah, yo no sé. Llévanme uno. Llévanme uno. No, no puede estar comiendo esa comida, hombre. No, no, no. Eso no. No, no, no. No, no, no. Eso no es saludable, hijo. No, no. No, no, no. Llévate esto. No, no, no. ¿Cómo Honduras puede estar comiendo? Yo tengo que hablar con el presidente. Consigue el número, presidente. No pude cruzar la raya, se me atravesó el río Bravo. ¿Aló? Churro. ¿Qué andas vos? Juan Carlos, vos. Tío. ¿Qué? Espérame. Eh... ¿Y nos va a llevar a Seipa? Sí, sí. ¿Quién va a Seipa? Con la familia y yo todo. Mira, ¿sabes qué? Eh... Consigo una turoperadora... Y me dan la información. Somos toda la familia. ¿Qué andas aquí, tío? Vaya, vaya, vaya. ¿Puedo hablarlo, por favor? Por favor. Aló. ¿Qué onda vos? No, sí. Chavito, vamos. Es que me deportaron. Sí. Me agarraron ahí, vos. Forlores de Andába. Y agarró la amiga. Sí. 500 dólares andaba. Y conmigo fue que compraría y... Vaya, de aquí a la Mara. De que ando de visita, armando los papeles de la reginencia. Espera, no. Mamado. Pero mira, ve. Mira, ve. Yo te hablo para que me diga... ¿Vos tenés en contacto con aquel coyote todavía? Mira, conseguímelo. Porque yo me voy. Yo como sea, me voy, me voy, me voy otra vez. Porque yo no, aquí no voy a estar. No, 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 no. No. Eh, no. Ey, peor que ahí me contaron unas cosas. No, 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 no. Yo me voy, que me voy de este país. Al American Dreams. American Dreams, Dios mío. Que me voy, me voy. Eso sí. Fiado, va. Porque es que... No tiene que ver los 500 me agarraron. Y mira, ve. Ya puesto allá. Ya le pido a mandar el billetivo. Habla con él, vos. Díjale que nos reunamos, mo. Tal vez le doy algo ahí de que... De que traje. ¿Sí? No, 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 ni la cámara. Juega con la percuchera. Bueno, pues. Te habla, déjeme el paro ahí, loco. Vaya, pues. Pero lo más pronto, porque aquí no quiero estar. Aquí ni aire tienen en las casas, vos. No. Vaya, pues. Te hablo. Vaya. Pero, este... ¿Cómo está la situación, entonces? Pude cruzar la raya. Se me atravesó el rey. Mientras Bimbo desempleñaba una de sus múltiples chambas, fue mordido por una vaca radioactiva, convirtiéndolo en... Villanos corruptos, mameis, tiemblen, llegó su hora. Malvivientes pícaros, amigos de lo ajeno. Ahora tenemos a Batman. Batman versus el comerciante inconsciente. En el episodio de hoy, mientras Batman vuela los aires, el villano se encuentra cambiando los precios de los productos que tiene la venta. De esa forma, poder aprovecharse del cliente mientras se la tira de su gran amigo. ¡Vamos! Batman, usando su sentido psíquico sensorial y el que solo obtiene el beber lechesula, descubre que algo está pasando con los precios del villano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la lotería en tres simples pasos! ¡Vamos a encontrar tu alma gemela! ¿Será Donald Trump el próximo presidente gringo? Estas y muchas respuestas más en el próximo episodio de Batman. ¡Vamos! Oye, Catherine, estas malteadas son de Grollis, ¿me las puedo tomar o cómo está la cuestión? Hay que pagarlas después a producción. Ah, son... ok. Le vamos a echar mi malteada Zula. Ok. Un saludo a la gente de Zula. Miren qué bonitos los empaques que tiene. Esta es una vainizula. Hombre, una aclaración. Cuando usted la abre, que eso ayer pasó con Mamey y Fernando, usted la abre, automáticamente el sello se rompe, por lo cual queda abierto adentro. No crea que es que ya está abierta, sino que cuando se la... Sí, es que... Mostrar la tapa por dentro. Así. Así, ajá. Eso trae unos dientecitos que rompe el sello. El sello, exactamente. No es como el papo de Mamey que pensó que es que ya venía abierta y la botó. Ahora me la tengo que tomar. Sí, ahora pues ni modo, qué sacrificio. Bueno, pues recuerden ustedes, con Zula, vainizula. ¿Vos cuál tenés ahí? La chocosula. Ahí está, miren ustedes en estos super empaques que tiene la gente de Zula. Ya aparece casita y después usted lo va a usar como casita para nacimiento. Bonito, 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 bonito. Correcto. Bueno, pues Carlos Acosta. Recordarle a la gente cómo vamos a estar rifando al final del programa este... Aquí está, el pase doble. Pase doble para ver a Alejandro Sanz que se presenta ya esta semana que viene. Sí, el jueves. Alejandro Sanz en concierto. Vaya usted, aproveche las promociones que tiene con Back Credomatic. Conciertos Credomatic presenta a Alejandro Sanz. Tiene que subir usted una foto en Twitter con un mensaje bonito para don Alejandro. Don Alejandro, estimado don Alejandro. Teucigalpa, 20 y 30 de abril. Así es. Póngale usted. Estimado don Alejandro. Su despacho. Por medio de la presente quisiera... Deseándole éxito en su actividad. Por medio de la presente me dirige usted para solicitarle, por favor, Carlos Acosta y Fernando Varela. Te gusta. Ta, firma. Sí, así es. Y hoy... Para los cines que le interesado convenga, estime conveniente, firma la presente. Las 6 y 18 de la tarde, quiere decir que en menos de 12 minutos rifamos el pase doble. Señoras y señores, vamos a seguir viendo, vamos con la Patrulla del Amor, esta patrulla que se ha encargado de imponer justicia. La gente nos escribe desde San Pedro Sula que necesitan Patrulla del Amor en San Pedro Sula, en la Universidad de San Pedro. Y en varios otros lugares necesitan Patrulla del Amor porque los actos amorales en este país se han desencadenado, Fernando José. La gente se besuquea en todos lados. En cualquier lado. Yo no te fui a la Autónoma a dejar a Ibis, un saludo muy grande para Ibis. Ay, nos besuqueamos. No, y había gente tirada ahí en el piso, no estaba estudiando, Fernando estaba besándose la gente ahí. Así es. Bueno, pues, vamos a irnos entonces con esto. Ya regresamos. Esta es la hora del té, loco. Ah, ¿no les importa que esté la Patrulla del Amor frente a ustedes? Ah, es una falta de respeto lo que están haciendo ustedes. Como no andamos con chalecos, ya no nos conocen entonces. Ok, está bien. Pero no. Vamos a activar la Patrulla del Amor. Ahí está. Bien saben, bien saben. Y ya a ratos, ¿verdad? Ya a ratos estamos acá y no les importa que la Patrulla del Amor aquí esté. Pasa un poquito para el lado, por favor. Atrás. Además. Ahí está bien, bien. Sí. Ok, gracias. Y quiero recordarle a los jóvenes que aquí se vino a estudiar, ¿verdad? Y es más, están en finales ahorita, así que estudiar. ¿A qué vinimos aquí? Bien. Ok. Gracias. ¿Qué página es el carro, Juan Carlos? ¿Cuál carro? En este negro que está aquí. Ah, vamos a ver. Pasa un poco, Juan Carlos. Una inspección aquí. Ajá. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Están hablando? ¿Están estudiando? Son los finales, recuerden la verdad. La Patrulla del Amor está para protegerlos a ustedes. Bueno, señora. Y que no se den amor, ¿verdad? ¿Estás vestido? ¿Qué hacen atrás, Juan Carlos? Estás vestido, señora. Vamos a abrir la puerta. Cuidado ahí. ¿Por qué no le puede dar amor? Bueno, pues. Porque aquí vino a estudiar, joven, ¿verdad? A estudiar y mandaron a su papá, ¿verdad? Bueno, tígado. Cuidado, pues. Vale. No son órdenes mías, son de Julieta, ¿verdad? Ok. Lo más importante es que usted denuncie a esas parejas que se están dando amor en la universidad. ¿Quién te acuerdas de su nombre, papá? Gabriel Méndez, amigo. Gabriel, cuéntenos, ¿a dónde ha visto casos de enamoramiento aquí? Aquí normalmente miro casos de enamoramiento ahí detrás de este tres, compa. Ahí se encuentran de todo. ¿Y a quién tenés que llamar vos? A la Patrulla del Amor. Eso es lo que tenés que hacer vos, ¿verdad? Porque aquí se vino a estudiar. A estudiar, mandar casatear. Vamos a seguirlo. Vamos, vamos. Vamos. Quiero que me des tu un beso. Dame, dame, dame un beso, amor. Quiero que me des tu un beso. Dame, dame, dame un beso, amor. ¿Con quién está usted? ¿Ah? ¿Ahora de acuerdo, por favor? ¿Quién puede venir? ¿Con quién está ella? ¿Quién está? ¿Está sola? ¿Con la guitarra? ¿Con quién? ¿Quién me da una ahí? Sí. ¿No? Ok. Ah, está prima. Ok. Ok. Pasa la alarma. Ok. Bueno, yo quiero que me dejes darte un beso para que veas que divino la pasamos. No seas malita, permíteme este beso. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Patrulla del amor. Hola. ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? ¿A estudiar? Ok. ¿A estudiar, venimos? ¿Estás más en suerte? Espero que estés estudiando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Patrulla del amor. A ver, aquí está. Esto está bien. Ok. Por favor, Javier, sepárese un poquito de la dama. Esta pareja que va con el muchacho de sombrero, por favor. Gracias. ¿Qué van a ir? ¿A dónde van? A comer, van. Pidadito, pez. Ni a hacer más la seña, no jamás han criado. En la universidad está usted. Ok. Ah, está esto maltrado. ¿Vení para acá? Uy. Claro, como ella está ahí en el WhatsApp. Salí, salí. Me vi. Sí, ahí estás. No, ahorita sí, pues aquí trabajo, pues. Ok, bueno, pues ahí te vas a ver si saliste o no, ¿no? No, no me vi. Ahí está, no. Sí, no, pero no me vi tan mal, pues. Ok, el pariente que vive en los Estados Unidos le consienten todo. Le preparan la comida favorita de él, le sirven más a él, sacan los platos bonitos por él. Le compran Coca-Cola de la grande para él, todas esas cosas es porque hay que consentirlo al pariente que viene de los Estados Unidos. No, y que gracias a la gente que viene de los Estados Unidos es que el país todavía medio se sostiene, po. Sí, además, claro, porque él manda también. Él es el que manda y gracias a toda la gente que está en Estados Unidos hay muchas familias que viven, pues. Así es. Y también, Carlos Acosta, se planifica un viaje interno, lo llevan a Valle de Ángeles. A Santa Lucía, y compra papás. Sí. Compra papás, que ahí hay, compra un gallito. Unos puros. Compra, yo a mí siempre me he extrañado que en Valle de Ángeles venden unos como cuadros con billetes de Honduras. Y que sale, ¿cuál sale el billete de la empina? Y vale como 200. No, hombre. Y lo que trae es un billete de apeso. Mejor lo hago yo. ¡Ey, ey, ey! Se le fue la cámara. ¡Ey, hombre! ¡Ey, hombre! ¡Ey, hombre! ¡Ey, hombre! Ok. Ok. Bueno, entonces, ese tipo de cosas ocurren. Después, ya si viene varios días, ya quiere a Roatán y a Copa de Vila. Ah, no, no, no. Ya, es que es más fan. Ah, no, pues sí. Y entonces él va y va todo. Toda la familia va. Toda, toda, toda va. Toda la familia va. Pero sí, va al pueblo de él. Va al pueblo de él. Va a ver la tumba de los fallecidos. Pero te voy a decir una cosa. Yo conozco, yo he conocido gente que es de Lange. Sí, yo también. Yo conozco una señora que es de Lange. Dora Gabriela Matamoros Velázquez fue señorita de Lange. No, pero Lange, Dora Cabu Cabu vivía aquí, pues. Ah, no, pero... Yo conozco una señora que era de Lange y se fue a vivir a Nueva York. Ah, sí. Y en Nueva York sacó a los hijos estudiando en la Universidad de Nueva York y los hijos tienen unas chambas increíbles. Pero ella era de Lange y ella una vez dijo, bueno, ya gradué a mis hijos de universidades prestigiosas en los Estados Unidos. Necesito que Pantro revise su WhatsApp. Ay, y este... Y ahí, y ella, después de como 40 años de vivir en Nueva York, dijo, bueno, ya estuvo, ya la hice. Me voy. Y regresó a Lange. Ah, sí. Y se regresó a Lange porque ella dice que es muy bonito. Y ahí está ahora en Lange. En Lange, ahí está en muerte, el calor en este momento. Pero ella ahorró, se hizo su casa en Lange y todo, pero durante... Estuvo como casi 40 años en Nueva York. Y dijo, a mí esta papá no me gusta. No me llega. Me regreso a Lange. Y ahí vive en Lange. Saluda a la gente en Lange que nos está viendo. Y a Dora Matamoros que es superada de Lange. Superada. Ella salió de Lange. Sí, ella salió de Lange y ahora pues ella vive aquí en la capital. No. Sí. Qué bien. Dora Gabriela Matamoros Velázquez. Por si usted dudó en algún momento de cuál Dora estamos hablando. Así es. Bueno, pues, Carlos Acosta. Tenemos ganador. Tenemos ganador ya, Carlos Acosta. Ahí está la persona. ¡Qué valor! Se llama... ¿Cómo es que se llama? Marlon Josué Salinas. Te ganaste pase doble para el concierto de Alejandro Sanz. ¡Uh! Para que la gocen. Aquí tengo el boleto. Aquí tengo el boleto pase doble. Este es uno y este es otro. No es que es un súper boleto. Sí, no es un súper boleto. ¡Uy, qué boletón! Son dos boletos. Y podés pasar por ellos el día lunes durante la hora de despertarte o la hora del té. O sea, de 7 a 9 o de 8 a 6. No, de 6 a 8. No, de 8 a 6, 9. De 6 a 8. De 6 a 8. Así que, Marlon Salinas, vas a ir a ver a Alejandro Sanz, a ver a quién vas a llevar. Vos lo decidís, ¿verdad? Y ahí lo que les transearon. Transearon es cuestión tuyo porque el boleto te lo ganaste aquí en la hora del té. Así es. Bueno, pues, Carlos Acosta, nosotros nos vamos despidiendo. ¡No las demóstenes! Recuerden ustedes, trate bien a ese pariente porque es el que está mandando las remesas. Trátelo bien. Es el que sostiene al país. Así es. Llegamos al final. Pórtese usted muy bien. Esto fue la hora del té. Recuerde, vaya a la Curazawa. Aproveche los precios que tiene la Curazawa para este Día de la Madre. Aproveche también. Increíble en la Curazawa. El picanto en la Kia. Así es. Bueno, nos vamos. Adiós. Pórtese bien.